En el Gobierno Siempre Santander estamos del lado de los contribuyentes. Si aún no ha pagado el impuesto vehicular del año pasado o años anteriores, puede ponerse al día aprovechando el descuento del 80% sobre sanciones e intereses hasta el 31 de octubre de este año. Acérquese a la Casa del Libro Total de Bucaramanga, Barranca Bermeja, San Gil o ingrese a www.yua.sic.com.co o en los puntos físicos como Baloto, Efecti o Éxito del Departamento. Póngase al día en el pago del impuesto vehicular.